Para mí es un honor estar hoy aquí, por muchas razones. Una de ellas por amistad, por las personas que me han precedido y las que continuarán después de mí. Y para mí es una oportunidad también de poder explicar uno de los últimos trabajos que he desarrollado y que además tiene la voluntad de proyectarse al futuro en forma de carta. Una carta para el diseño de las ciudades, para el desarrollo, los nuevos desarrollos urbanos, pero también y sobre todo para la regeneración de los tejidos existentes. Bien, como ha comentado Pedro anteriormente, el desafío es muy elevado. Él ha sido prudente y ha querido ser optimista. Yo no lo soy. No soy nada optimista. Es más, creo que estamos perdiendo el tiempo. Sobre todo cuando ves determinadas cifras. Y las cifras no engañan, son las que son. Y los análisis, digamos, que conlleva y la proyección de futuro de esos mismos números que se arrojan aquí en parte y otros, digamos, que naturalmente no es el motivo de la exposición, también nos demuestran, es que la flexibilidad de las variables sensibles en estos momentos generan unas incertidumbres que no son de recibo. Esa es la cuestión. Por tanto, de lo que tenemos que hablar es no tanto de soluciones concretas que también, pero inmersas en proyectos que cambien verdaderamente la realidad. Esa es mi opinión. Hoy estamos en una situación, digamos, de crecimiento de población tremenda. Se prevén estos crecimientos de población, pero es que además se prevé que en el 2100 la población sea de 11.000 millones de personas. La evaluación de alimentos a proveer a la población del futuro con las tierras fértiles que hay no alcanza a los 12.000 millones de personas. Y estamos aquí al lado. El proceso de la biofera ha sido tremendo, de millones de años. ¿Qué son? 80 años. Nada. Y estamos ahí. Son límites que son brutales. Nos guste o no nos guste. 800 millones en el 2020, 880 millones vivirán en unas condiciones insostenibles, no aptas para la vida humana. Más de 800 millones de personas. Como se ha comentado antes, ya hemos llegado, hemos sobrepasado las concentraciones de dióxido de carbono a más de 400, más de 400 partes por millón. en el Aprendiztral, estábamos en 280. O sea, el trabajo que hemos hecho para calentar la atmósfera es casi, no del todo todavía, el mismo que han realizado todos los seres vivos en toda la historia. Viva. Eso es brutal en 200 años. Y no para. El 70% de los gases de efecto invernadero están producidos en las ciudades, están emitidos en las ciudades. El último informe al que he tenido acceso es de un grupo de perspectiva de Cambridge. Están hablando de 2,5, entre 2,5 y 7,8 grados de temperatura más. Antes Pedro ha puesto dos datos relevantes de los que ha puesto en la primera lámina. Uno que en Oriente Medio se alcanzaban los 54 grados centígrados en determinado momento. O 51 en la India. Pero es que en Sevilla en el 2003 se llegó a los 50 grados. si aumenta vamos a suponer 5 grados con humedad no hay intercambio para refrigerarse uno. Se muere. Las personas humedas se mueren. Lo que quiere decir que tendremos que tendremos que estar confinados. Ese es el problema. Es un problema muy grave. Y parece como si a nosotros nos viniera aquí bueno, pues te usara de alguna manera una especie de festival de ideas de no sé qué, de proyectillos, tal, pam, pum, pum. Dios. Lo que tenemos enfrente es muy fuerte. Es que está ahí. Quizá en lugar de hablar. ¿Por qué no? Dejemos de hacer carreteras. Dejemos de hacer carreteras. ¿Qué pasa? Cambiemos las que tenemos. ¿Hablemos en serio? No sé qué he hecho yo. He sido yo, no, ¿verdad? No, yo no puedo porque no ha tocado nada. ¿Así aquí? No. No, no. Es de arriba, ¿lo ves? Gracias. El Ártico tenía 6,7 millones de kilómetros cuadrados en el 84. En el 12, en el 2012 era 3,41. Casi la mitad. Y además el permafrost es generador de metano que es 21 veces más contaminante en gases de efecto hibernadero que el dióxido de carbono. o consumimos no es 150, más del 50% de recursos de la Tierra de los que es capaz de regenerar. Eso está equivocado. El 97% de los mamíferos dependen de nosotros. El 97% estamos inmersos en la sexta instinción de seres vivos. Sin duda. Nosotros movemos más de cuatro veces materiales que no lo hacen todos los ríos de la Tierra en el arrastre sedimentario. O sea, nosotros nos hemos convertido en un problema. estamos en una era que permite cambiar los grandes parámetros de la Tierra. Estamos en el antropoceno. Tenemos una capacidad de cambio geológico y depende de nosotros, de una sola especie. Y sobre todo depende de cómo organicemos las ciudades que son los sistemas que mayor impacto generen. Eso es lo previo. Por tanto, mi propuesta intentará abordar los retos que tenemos encima de la mesa hoy. he puesto aquí cuatro cositas. Podría ampliarlo. Hay artículos fantásticos publicados en Nature y en otras revistas científicas en donde se especifican las fronteras, el traspaso de límites no solamente de variables más conocidas como la del cambio climático, las variables relacionadas con el cambio climático, sino otras muchas relacionadas con el nitrógeno, con la biodiversidad o con otras muchas. En definitiva, o nos ponemos a la tarea o bueno, las incertidumbres que serán. ¿Dónde se llegarán? Eso ya no lo soy porque no soy profeta. Pero la visión está clara hacia dónde vamos. Por tanto, mi propuesta va dirigida a incrementar la capacidad de anticipación y reducir esas incertidumbres en la medida de lo posible. Esto es la cantidad de vivienda necesaria que se evalúan más de 30 millones de casas en los próximos tiempos y en dónde se van a colocar fundamentalmente. Estamos viviendo un cambio de era, por suerte. Estamos pasando de la era industrial a la era de la información y el conocimiento, a la era digital. es un cambio brutal. La era industrial nos ha llevado hasta aquí. Nos ha llevado justo a esta realidad que yo acabo de comentar de manera muy sintética. Por tanto, lo primero que tendremos que hacer es transformar los sistemas urbanos que hoy han sido causantes de eso. No empezar a pensar en lo nuevo, no, no, no. En la regeneración de lo que ya tenemos porque el problema lo tenemos fruto del funcionamiento de esos sistemas. Por tanto, la idea del reciclaje y la regeneración no es que sea un deseo, es una obligación. ¿Cuáles son los elementos clave a mi entender del paso de eras y hacia dónde debería de conducirnos? ¿Cuáles son los elementos clave? No tengo tiempo para explicarlos todos, en todo caso, les voy a mandar un documento en donde allí sí se explicita. Pero en principio solo me voy a centrar en tres, ¿de acuerdo? Aunque hay uno que no he comentado, que no voy a comentar, pero simplemente quiero citarlo de pasada. La era industrial ha sido una era, digamos, en donde se ha fomentado mucho la ciencia, interesada, pero al final ciencia. La ciencia en la nueva era será infinitamente mayor. pero viene con cargada de inteligencia artificial. Y lo único que quiero plantear es que por un principio de precaución la analicemos y actuemos en consecuencia a partir del análisis. Porque se nos mete en casa algo que va seguramente a trastocar definitivamente nuestro libre albedrío. y nuestra capacidad de tomar decisiones individuales. Por lo tanto, eso es lo que tenemos y hemos de ver si el urbanismo es capaz de abordarlo o no. O todavía estamos, digamos, como decimos en Cataluña, a les baseroles soñando tortillas, como decimos nosotros. ¿Cuáles son los elementos que para mí son fundamentales en este análisis? Los grandes problemas que vienen que tenemos encima de la mesa fruto de esta era y sociedad industrial es que ha basado su estrategia para posicionarse para posicionar a los territorios en una estrategia basada en el consumo de recursos. Uno se posiciona si es capaz de consumir más suelo, más materiales y más energía y si no, no se es posiciona. Pierde la batalla competitiva y eso es un problema. Y es lo que sabemos hacer. Es más, ¿en qué se ha traducido la crisis última? En que no hemos sido capaces, digamos, de poner la maquinaria en marcha, se nos ha gripado esa maquinaria engrasada anteriormente hasta el extremo, nosotros los más listos de la clase y así nos luce del pelo y no hemos sido capaces, digamos, de generar esa economía basada en ese consumo de recursos. En la naturaleza hay un principio, está escrito en los textos de Ramón Margalef precisamente, hay un principio que el que no lo cumple desaparece, que es es el de la maximización de la entropía en términos de información. O dicho de otro modo, el que no es capaz en el proceso temporal de reducir el consumo de recursos y en particular el de la energía y por contra aumentar la organización donde esos recursos van a ser los deudores para que esa organización se mantenga o se incremente, si no hay un proceso digamos como este, la naturaleza lo elimina. Tanto en el proceso evolutivo como en el de la sucesión, que es la evolución de los ecosistemas. En todos los casos. Y nosotros vamos a marchas forzadas por este otro camino, por el sendero que no nos lleva a ninguna parte. Esta es la insostenibilidad clave. Y esta es, si quieren ustedes calcular la sostenibilidad urbana, calculen el consumo de energía y la organización que mantienes con esa energía. Háganlo y vean en el tiempo que sucede. Si la tasa de energía se incrementa con el tiempo más que la tasa de organización con la que está relacionado. Y nosotros vamos creciendo muy poquito a poco en comparación con la tasa de crecimiento de esa energía. Y eso es insostenible. Esa es la insostenibilidad real. Por tanto, aquí nosotros tenemos esta oportunidad y tenemos que desplegarla al máximo. Por tanto, en los proyectos de urbanización que hagamos, atención, el elemento clave no es tanto esto que también, sino este, aumentar nuestra capacidad organizativa. Nosotros la medimos. La medimos a través de saber el número de personas jurídicas, su abundancia, por tanto, y su diversidad. Esa es la clave. Si tú en un proyecto no tienes actividad metida en ese área, empieza a olvidarte de la sostenibilidad de tu propuesta. En todo caso, a lo mejor estás atendiendo a una parte de la ecuación, pero no a la ecuación de verdad. Es la que mantiene y caracteriza a los sistemas urbanos en su proceso hacia la sostenibilidad. En consecuencia, con esta propuesta, nosotros lo que estamos haciendo es proponer un proceso hacia la sostenibilidad, en este caso, sintetizado por la reducción en el consumo de recursos, por tanto, un modelo de ciudad más sostenible, y a la vez un modelo de ciudad del conocimiento. Un modelo que permita atesorar la información útil o también denominado conocimiento en el tiempo. Esas son las dos piezas. Una sin la otra no tienen futuro. Atención. Una sin la otra no tienen futuro. El segundo elemento tiene que ver de los que quiero comentar, de los diez elementos digamos que destaco para caracterizar las dos eras. El segundo elemento es la necesidad de cambiar de régimen metabólico. Hoy estamos inmersos en el tercer régimen metabólico, basado en los combustibles fósiles, como ya se sabe. Los dos anteriores estaban ligados a la energía solar, que eran que eran el de las sociedades del neolítico basadas en la agricultura, las sociedades orgánicas y las sociedades cazadoras y recolectoras que también estaban colgadas del sol. Estos son los tres. Pero el cuarto no puede estar basado solo en la energía. No puede porque tú puedes utilizar esa energía por muy renovable que sea para malmeter los sistemas que nos soportan, para generar entropía por encima de la capacidad de regeneración de esos sistemas. Ese es el problema. El tema clave del cuarto régimen está basado en la entropía, no solamente en la energía. La energía renovable es una condición necesaria, pero no es suficiente. En consecuencia, todo lo que hagamos tiene que estar evaluado para saber el grado de simplificación al que someteremos a los sistemas en el futuro. Esa es la cuestión porque de eso depende nuestro futuro. El siguiente es el empleo de lógicas. Las lógicas lineales son las que han preponderado en la sociedad industrial. Es más, todavía seguimos con nuestros procesos de formación especializando a nuestros alumnos. Buscamos que sean, pues eso, que busquen el mayor conocimiento sobre realidades concretas, pero no integradas. Con lo cual, todo ese proceso luego ligado al poder se derrumba. ¿Por qué? Porque yo delimito mi actuación a los códigos que yo conozco y por tanto te doy una patada porque me estás molestando y me estás poniendo cuestión a mí. ¿Eso qué lleva como consecuencia? Que los proyectos interdisciplinares han dado muy poco fruto. Normalmente suele ser liderado por una persona que suele ser la más fuerte normalmente, emocionalmente, o porque su carrera, digamos, le ha dado esa patente. Sean arquitectos o sean ingenieros que son los que más mandan. Eso es así. Pero mi propuesta es otra. Es como generamos lógicas sistémicas. Lógicas que trasciendan la interdisciplinaridad para pasar a la transdisciplinaridad. Pero para pasar a la interdisciplinaridad no es posible si no incorporas elementos de síntesis sobre la complejidad que la propia realidad te propone o establece. Esa es la cuestión. Por tanto, tenemos que generar un marco teórico que nos permita plantear esas lógicas sistémicas incorporando esos escenarios transdisciplinares. Es decir, definiendo los terrenos de juego que no pueden ser más que ecológicos en donde luego los especialistas intervendrán con su especialidad. ¿Quién puede ser el que es capaz de establecer estos escenarios? Cualquiera que tenga capacidad de síntesis para sintetizar los sistemas complejos. ¿Puede ser un arquitecto? Sí. Puede ser un ingeniero también, pero pueden ser otros también. Todo aquel que tenga esa capacidad. ¿Entienden? Con lo que trascendemos esas lógicas que hoy nos llevan digamos a la situación que estamos. Pero es que seguramente parte de lo que estamos viviendo es fruto de esa forma de aproximarnos a la realidad. Ni lo duden. Es una visión parcializada que no es integral. Y lo que nosotros necesitamos porque la realidad sí lo es de integral y nos da siempre señales. Nosotros sabremos. Hoy hemos dado algunas señales que son horrorosas. Bueno, pues vamos a ver cómo les damos la vuelta si somos capaces. Que yo soy muy pesimista intelectualmente. En la acción no. Soy súper optimista. Me levanto a las cinco de la madrugada casi cada día porque me encanta lo que hago. Porque me encanta poder proyectar el futuro naturalmente. Pero la realidad es la que es. Por tanto, ¿cuál es el marco sobre el que tenemos que trabajar? A mi entender. El marco es no puede ser de otro modo que el que viene de la mano de la ecología. ¿Pero por qué? Por la propia definición y el objeto de estudio de la ecología que son los ecosistemas. Se darán cuenta que detrás, perdón, fuera de la idea de ecosistema no existe nada. con lo cual es el que tiene más puntuación para poder abordar esas realidades complejas e integrares que necesitamos. Un ecosistema no es nada más que un conjunto de elementos físico-químicos que se interrelacionan, que se relacionan entre ellos. Cuando hay organismos vivos a ese sistema le llamamos ecosistema. Es tan sencillo como eso. Díganme ustedes si la definición, si hay algo que esté fuera de esa definición. No lo hay. Es súper laxa. Pero ahí es donde está su fuerza. Además, en la propia definición se establece que si son importantes las relaciones todavía lo son más el sistema de restricciones en el comportamiento de los elementos que entran en relación. Se lo explico con un ejemplo que lo entenderán enseguida. Esta sala es un ecosistema. Es un conjunto de elementos que se interrelacionan físico-químicos y además tiene componentes vivos. Tenemos la luz, tenemos el proyector, tenemos unas sillas, tenemos bolígrafos, tenemos todo eso que necesitamos para interrelacionarnos. ¿Verdad? Pero sí. ¿Cumple la definición? Sí. Pero si lo lanzáramos al edificio también lo podríamos definir otro ecosistema. O sea, es laxa la definición pero a la vez es escalable. que ahí es donde tiene la gracia y por tanto es fractal. Incorpora elementos que de alguna manera se repiten fruto de la propia definición. Pero como decía, el sistema de restricciones es todavía lo que permite, no es todavía, es lo que permite identificar un ecosistema respecto a de otro. en esta sala nosotros podríamos ahora retirar estas sillas si pudiéramos es igual podríamos hacer que fuera una sala de baile podríamos ponerla aquí arriba o aquí o un comedor comportamientos que son potenciales pero los restringimos no lo hacemos ustedes son muy aplicados y me escuchan y cuando ha hablado Pedro o Juan Luis los hemos escuchado a ellos. Hay gente que toma apuntes otros que no pero al final ustedes están sentados y en un sistema de emisor receptor perfecto. Pero no hacemos todas las potencialidades que tenemos en nuestro comportamiento que son infinitas las restringimos todas a estar ahí sentados si además incorporamos otras variables de restricción como son las geográficas o las temporales identificamos este punto y no otro. ¿Entienden? Con lo cual la idea para mí es como trascendemos algo tan sencillo como puede ser la comprensión del ecosistema de este salón de actos de la consejería a la ciudad. ¿En la ciudad pasa lo mismo? Sí pero a lo bestia. ¿Por qué? Porque es el sistema más complejo que ha creado la especie humana. Solo el código de la circulación tiene más de 500 normas que las cumplimos para nuestra propia seguridad y la de los demás. Pero son restricciones ¿eh? Párate pasa te dicen lo que tienes que hacer y si no y también hay otras muchas que no están escritas pero que las tenemos digamos presentes. Si yo me pongo al lado de una chica muy guapa que a mí me guste y me acerco más de la cuenta me llamará la atención. ¿Entienden? Si me acerco más me dirá que qué hago y si continúo en mi afán me dará un bofedón pero me he generado un sistema de restricciones y en este caso los primeros son las distancias que no están escritas pero están ahí. Cuando uno se nos acerca demasiado ¿verdad? Que nos incomoda pues es lo que sucede. Los ecosistemas son sistemas abiertos en formación en materia y energía y además cumplen con una máxima con un principio que es el de Margalec que dice que entre dos sistemas entre dos ecosistemas entre dos ciudades entre lo que ustedes quieran dos ecosistemas con distinta complejidad el más complejo suele simplificar al más simple para mantener su complejidad o incluso para incrementarla. Ese proceso es similar al que se produce con el salto de electrones cuando tenemos una diferencia de potencial o cuando hay una afinidad química o cuando hay una diferencia de masas. Cada una de estas leyes tiene una fuerza y una energía y un flujo en este caso lo mismo. En este caso la fuerza viene determinada por el nivel de complejidad y el flujo viene determinado por aquello que le interesa al más complejo esto es lo mismo que el que tiene mucho dinero y el que tiene poco. El que tiene mucho dinero tiene bastantes más facilidades de tener más dinero que no tenía antes y el que tiene menos normalmente o se queda en nada o en menos nada. Por tanto si es el ecosistema más complejo desde la ecología lo que nosotros hemos hecho ha sido los ecólogos e insisto no es necesario que yo sea biólogo para ser ecólogo puede serlo cualquiera la idea es que necesitamos modelos que sinteticen la realidad lo hacemos siempre el problema añadido a los ecosistemas urbanos es que son mucho más complejos que los naturales porque incorporan intención e intereses los intereses son parte de la intención y ahí es donde estamos por tanto los modelos que nosotros propongamos o que yo propongo están íntimamente relacionados con los retos que queremos abordar ni más ni menos no tiene otro motivo con lo cual el modelo sobre el que yo vengo trabajando desde hace más de 30 años 30 37 es el modelo de ciudad compacta en su morfología compleja en su organización y biodiversa eficiente metabólicamente y cohesionada socialmente esos cuatro ejes los tenemos que llenar de contenido es más el análisis viene fruto de estudiar lo que ya tenemos como decía Juan Luis la ciudad real pero además la ciudad real que nos ha tocado vivir que es la ciudad mediterránea que nos ha tocado vivir digamos de niños porque ahora vivimos muchas realidades urbanas a mí no me toca más que dar vueltas por el mundo pero bueno en cualquier caso lo importante es que tenemos un modelo fantástico y unos mimbres que hemos de modificar y adaptarlos para podernos proyectar y reducir las incertidumbres antes explicitadas pero lo importante es que tenemos una base fantástica en qué consiste por tanto los elementos clave nos pueden permitir desarrollar este modelo que lo estamos perdiendo por influjo porque nosotros los españoles siempre hemos sido muy dados a influenciarnos detestar lo que tenemos y abrazar lo que viene de fuera o seamos capaces digamos por un día o por una vez de sentarnos y decir que es lo bueno que tenemos y les aseguro que el patrimonio más grande de España son sus ciudades sin duda lo que hemos de hacer es recuperarlas regenerarlas en las términos que yo les voy a proponer o en las que ustedes quieran pero yo les voy a proponer uno para ello necesitamos un nuevo urbanismo que es el que se dedica digamos a la transformación de la realidad urbana y hemos de saber cuáles son esas claves las claves que yo propongo de entrada es estudiar el contexto pero no lo he puesto aquí no tengo tiempo el contexto se tiene que analizar en todas sus dimensiones también saber cuál es la capacidad del contexto para proveernos de qué si de alimentos de energía de agua de qué ¿me explico? de si será inundable si no lo será qué riesgos todo eso de alguna manera es lo que siempre se ha considerado como una aproximación ecológica eso ya ni lo pongo eso ya lo doy por la añadidura ahora vamos a ver digamos cómo planificamos con criterios similares y para ello la propuesta es basta de urbanizaciones basta basta de suburbio las variables las variables que vienen detrás son tan brutales que nos llevan a las condiciones que antes comentábamos no es nada complejo por tanto no hay organización detrás y tiene un consumo de recursos de suelo de materias de energía inigualable y además segrega la población por rentas por incluso por rentas por edad o por culturas o etnias o sea basta la propuesta es y la apuesta es hacer ciudad ciudad porque nosotros al final ¿qué quiere decir hacer ciudad? tendríamos que ponernos de acuerdo para mí tiene dos componentes clave uno es que haya espacio público podemos llegar a tener calles y edificios en donde el único sentido que tiene esa calle es para que pase el coche y llegue a su aparcamiento o lo aparquemos al lado de la casa eso es una urbanización eso no es espacio público es espacio urbanizado es otra cosa el espacio público se inicia cuando hay masa crítica de población y de actividades que permiten que el conflicto esté servido y por tanto te obligue a compartir los usos y derechos ciudadanos por tanto espacio público es el elemento primero y el segundo es la diversidad de personas jurídicas entendiendo por personas jurídicas las actividades económicas las asociaciones no gubernamentales las instituciones y los equipamientos todo eso es lo que está organizado en la ciudad en definitiva por tanto la idea es hacer ciudad no urbanización que se den cita a los dos elementos si se dan cita a los dos elementos tendremos muchas probabilidades de que la cohesión social esté en Blica etcétera etcétera en el documento lo podrán ver escrito veamos cuáles son los principios y objetivos del urbanismo ecosistémico que son los que van a rellenar y darle contenido a esos cuatro ejes son cuestiones que a mi entender son de sentido común ustedes sabrán si están de acuerdo con ellos o no pero son 15 principios que voy a relatar muy rápidamente donde lo que se busca es proyectarnos para reducir esas incertidumbres incrementar nuestra capacidad de anticipación mejorar la calidad urbana y la calidad de vida de los habitantes de esas ciudades eso es por tanto tiene que desarrollar naturalmente los dos modelos urbanos que antes comentábamos que sea más sostenible y que a la vez permita cambiar de estrategia para competir y esté basada la información y el conocimiento ¿cuáles son estos? ahí en colorines está puesto digamos a qué eje se relaciona con qué eje se relaciona cada uno de los principios y ustedes lo que tienen aquí es la primera es la compacidad versus dispersión ¿qué hacemos con ciudades compactas o ciudades dispersas? hemos de elegir esto no es una verdad absoluta la realidad digamos nos permitirá pues buscar elementos de compaginación de algunos aspectos es más como la voluntad es de actuar sobre todo sobre proyectos de regeneración y de reciclaje urbano tendremos la realidad que tenemos ¿vale? pero la idea es que en la medida que pongamos trabajemos con la idea de que morfológicamente la compacidad se incremente cualquier oportunidad que se nos brinde deberíamos de buscarla para poderlo hacer vamos a suponer que en el suburbio ponemos una estación de tren o una estación de metro aprovechemos para compactar para generar mayores aprovechamientos urbanos y pasar de lo que es un desierto urbano que es una urbanización a convertirlo en ciudad con espacio público y con actividades estoy más lejos las oportunidades son muchas hemos de buscarlas yo tuve la oportunidad porque yo en principio pensaba que eso era imposible lo digo en serio pero me invitaron a participar en un seminario en Vancouver con digamos empresas quizá de las más potentes que hay en la misma en Canadá y tenían dos proyectos en el suburbio claro ahí te enfrentas con una realidad brutal porque tienen hasta 200 kilómetros de radio de suburbio la gente conoce el Vancouver digamos de la ciudad compacta pero lo que no conoce es el desastre que hay detrás y que se pegan dos horas y media para llegar al trabajo es una locura bueno pues como de alguna manera implantar procesos de generación de ciudad que que en un principio pensaba que era casi imposible bueno cuando tenemos compacidad tenemos proximidad tenemos masa crítica para el transporte público tenemos todo aquello que necesitamos que es lo que da la ciudad si no en el disperso no tienes transporte público no puedes que se precie donde vas a meter unas densidades bajísimas un transporte público que pase cada 10 minutos pues no imposible con lo cual con que vas a ir bicicleta pues depende de la distancia si las distancias son grandes pues tendrás que coger el coche amigo no hay más o quedarte allí confinado pero como todos los demás se quieren mover si tú tienes coche y los demás no pues te vas a convertir en un taxista el segundo elemento es la descompresión versus compresión son piezas clave relacionadas con el equilibrio urbano en el primero supongo que estamos todos de acuerdo o no pues en este segundo tiene que ver con el equilibrio ustedes yo les veo ustedes muy 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 atentos pero no por lo que yo diga sino porque ustedes han dormido bien porque ustedes la dicotomía relax vigilia la tienen muy bien establecida hay alguno no que se duerme pero no voy a decir quién es ese equilibrio a nivel fisiológico se traslada a otros ámbitos pero lo importante es que el equilibrio urbano también lo busquemos es decir necesitamos espacios dentro de la ciudad que permitan mantener organizada la ciudad que sea competitiva naturalmente y eso viene reflejado por el espacio que yo le dedico a la edificación y a la movilidad porque ahí es donde meto las actividades meto los elementos que me permiten mantenerme organizado ¿eh? y la funcionalidad pero en otro extremo necesito espacios de relax de contacto con la naturaleza de poder estar sin hacer nada pero no venir impactado por un ruido ensordecedor o por una contaminación que me mate ¿entienden? es decir yo necesito la compresión y la descompresión lo mismo que necesito dormir y tener una buena vigilia por lo mismo pero ese nivel de equilibrio lo tenemos en nuestras ciudades no pues busquémoslo vamos a buscarlo yo cuando tengo una buena compacidad normalmente lo que tengo es un desequilibrio brutal tengo muchos edificios muchos coches porque me ocupan prácticamente el 85% de la ciudad pero no tengo el relax y la descompresión necesaria para poder vivir entonces ¿qué ocurre? que los fines de semana salgo huyendo porque la presión es excesiva pero me hace una vida digamos insatisfactoria y no tiene por qué ser así por lo tanto el segundo elemento de nuestro certificado de urbanismo está ligado con la compresión y la descompresión el tercero es la accesibilidad no la movilidad el poder el derecho a la ciudad es un elemento clave por tanto tú tienes que poder tener acceso no importa en qué condiciones estés ni físicas ni mentales ni económicas tú tienes que poder llegar a los servicios el coche nos lo proporciona esto no porque además tiene otras derivadas no es importante moverse lo importante es acceder en el movimiento también está naturalmente necesitarás flujos porque al final necesitamos tener contactos cara a cara es lo más bonito lo más humano vamos yo soy psicólogo también les aseguro que todo lo que analizo siempre pasa por el cedazo del comportamiento humano porque yo no tengo más interés que el bien público no tengo ningún otro ninguno con lo cual mi interés cuál es mejorar la vida de mis conciudadanos naturalmente y piensen si tengo alguna ética es una la primera y es que cualquier especie su primer propósito es permanecer en el tiempo esa es eso es instintivo y a partir de ahí lo que ustedes quieran incorporen en las religiones lo que les dé la gana pero el primero es ese ¿entienden? con lo cual la idea es cómo nos movemos cómo accedemos y lo importante aquí es acceder y no moverse si nos hemos de movernos movemos pero lo importante es justo esto y tenemos que buscar transportes alternativos al coche ¿cuál es el transporte alternativo hoy que se está buscando al coche de combustión interna? ¿al coche eléctrico? no eso nada no ¿cuál es el transporte eléctrico para mí que es clave en una ciudad como Valladolid? la bicicleta eléctrica fantástica la bicicleta eléctrica les permite a ustedes no contaminar no hacer ruido la energía que se gasta es menor que la que se gasta yendo a pie para un interior de más de 4 kilómetros la combinación digamos de la energía eléctrica del motor y la energía metabólica es menor que la de ir andando metabólicamente cubre pendientes del 20% ustedes no tienen cubre cuando hace tanto calor en Valladolid porque yo he estado en Valladolid en verano sirve de sistema de refrigeración no pedaleen pedaleen poco se obliga a mover las piernas eso sí pero entonces les mueve el corazón con lo cual es saludable en fin tiene un parangón de virtudes apuesten por ello nosotros hemos hecho el plan de movilidad de Barcelona la movilidad urbana y hemos apostado por la bicicleta eléctrica y ahora nos han contratado para el siguiente y para Vitoria y para Coruña y en todos vamos a hacer lo mismo vamos a hacer una propuesta de bicicleta eléctrica como un elemento clave porque permite que las distancias a moverse son de 10 kilómetros de media ya no son de 5 son de 10 10 kilómetros una bicicleta eléctrica en el caso de Barcelona quiere decir cruzarla de punta a punta y una bicicleta eléctrica que vaya un 30% más rápido que una normal que es fácil te permite cubrir distancias de 11 kilómetros y ser competitivo con el coche menos de 11 kilómetros tú llegas antes en tiempo ya no digo en energía motocicleta podría ser un competidor en tiempo sí pero en energía no y además tiene un handicap que nosotros evaluamos con mucha intensidad en nuestras propuestas y es que genera unos accidentes gravísimos o mortales deja mucha gente sobre todo joven inválida inmortales en Barcelona un 4% de los movimientos cada día se hacen en motocicleta pero los accidentes graves o muy graves son el 35% y eso no es de recibo con lo cual como la bicicleta eléctrica tiene que pararse si está homologada en 25 kilómetros por hora pues como la velocidad es una de las variables clave para entender el grado de seriedad de un accidente pues lo limitamos ¿de acuerdo? eso no quiere decir que no estén los piratas que trucan los motores para que sea más eso es otro tema luego está el cuarto elemento es el ciudadano versus peatón y esto lo veremos luego digamos en unas láminas hasta ahora nosotros cada vez que avanzamos en procesos de pacificación en nuestras ciudades tendemos a calificar esos espacios liberados como áreas peatonales y no los conocemos de otro modo sin darnos cuenta que un peatón no es nada más que un modo de transporte y aquí de lo que se trataría es de hacer ciudadanos no peatones es muy distinto eso es lo más revolucionario bueno es una de las más revolucionarias ¿y eso qué quiere decir? pues quiere decir que el niño pueda jugar en la calle a la pelota sin riesgo comprender y como eso todos los derechos que vienen con una concepción distinta de la ciudad a eso tienen que ir déjense de tonterías vayan a eso porque eso que les digo yo hoy dentro de 15 años será obligado acuérdense a no ser que las empresas de transporte de coches de vehículo eléctrico nos lo impidan que lo intentarán pero vamos a por ello ¿por qué? porque viviríamos iba a decir como dioses que es lo que nos merecemos vivir lo mejor que seamos capaces de vivir obvio vamos a ser ciudadanos vamos a incorporar además del derecho a movernos que es el del teatro a movernos a pie y en bicicleta que podamos tener espacio el espacio que sea para el ocio el deporte el juego la fiesta es un tipo de derecho que está relacionado con eso con el entretenimiento el derecho a la cultura y al conocimiento y al arte en el espacio público no podemos porque está la calle llena de coches peligrosos a velocidades inhumanas el derecho al intercambio económico o de otro tipo me encanta me encanta ir al mercado de San Antonio a ver como los niños intercambian cromos en el espacio público en medio de la calle en un cruce o el último derecho es el de recuperar el espacio público como ágora urbana un lugar de encuentro para poder dilucidar nuestro futuro en común nos permita establecer la democracia la griega nos permita hablar sin ningún tapujo y porque hemos considerado que somos dueños de nuestra propia existencia y poder proyectarnos al futuro para convivir nada más eso está reñido con la economía al contrario donde nosotros lo hacemos la economía crece pero mucho en el caso de las supermanzanas en Barcelona la que mínimo es de un 15% de crecimiento de la actividad económica bien el siguiente es el de la habitabilidad en el espacio público la habitabilidad en el espacio público hay una idea para mí fantástica que proviene del mundo de la ecología académica que es que en los procesos de transformación de los ecosistemas hacia su madurez hasta llegar al clímax ese proceso que se llama sucesión se produce normalmente en la medida que se genera mayor biodiversidad que viven juntos se traduce al final en un control de las variables de entorno al final la temperatura es distinta al exterior la humedad también la insolación también las sombras los caminos todos los elementos están regulados por la interacción de esos organismos no llega a ser un organismo pero tiene tendencia a controlar esas variables y una medida de el nivel de madurez de un ecosistema que quiere decir al final también se traduce por una mayor biodiversidad en su interior está ligada a que controlen o no esas variables si no no lo pueden conseguir ¿comprenden? ¿nosotros qué variables de entorno tenemos? una birria una contaminación horrible un ruido infernal unos accidentes inseguros o sea una cantidad de elementos en nuestras ciudades son una maravilla en comparación con otras pero continúa lo tomamos sin tener en cuenta ese elemento clave que nos permitiría mejorar de forma sustantiva la calidad urbana y la calidad de vida porque van juntos ¿en dónde han visto ustedes proyectos que vayan a buscar esto? en algunos pero en la mínima es la mínima expresión por tanto la idea de la habitabilidad nosotros medimos con nueve variables para cada tramo de calle ese índice la complejidad versus simplificación ya lo he comentado antes hacemos ciudades con un nivel de organización elevado o no entre otras cosas porque al final esa misticidad de usos esa multiplicación y diversidad de actividades es el que nos va a proporcionar a nosotros el nivel de empleo el nivel digamos de los sueldos de empleo depende de cómo lo organicemos es el que nos va a proporcionar en buena medida estabilidad urbana y es el que nos va a permitir a nosotros proporcionarnos las oportunidades que la ciudad nos brinda pero hemos de planificarlo amigos haciendo organizaciones como las que tenemos aquí alrededor ya les aseguro yo que no funciona no funciona tanto empecemos a pensar esto es un desastre y digo esto es un desastre porque estoy aquí pero si estuviera analícenlo piénsenlo un momento esto es para pasar corriendo o en coche sobre todo o andando rápido ¿por qué? porque no hemos sido capaces de incorporar todas esas piezas incorporanlas y ya verán cómo cambia por tanto la obligación entre otras cosas es regenerar en qué sentido qué es la clave por tanto la idea de la complejidad tiene que ver pues con eso con la oportunidad con la creatividad con la innovación con la acumulación y el atesoramiento de la información útil hoy estamos aquí yo soy un representante de una persona jurídica que se llama agencia de ecología urbana de barcelona y yo estoy transmitiendo unos conocimientos fruto de un trabajo en equipo de 40 y pico personas no soy yo no se equivoquen es ese equipo es esa persona jurídica la que me está proporcionando a mí todo eso que yo les estoy explicando y yo me contacto con ustedes que son representantes de personas jurídicas distintas porque ustedes aquí cuánta gente ha venido a voluntad porque no está ligado a nada cuántos hay aquí ninguno uno perdón dos perfecto tres pero la mayoría están ligados digamos a intereses de las personas jurídicas sobre las que están relacionadas porque hay una transmisión de conocimientos y yo hoy he aprendido mucho de las cosas que he oído y espero continuar aprendiendo pero habrá un traspaso otro elemento clave es que proporciona la diversidad resiliencia urbana permite no poner todos los huevos en el mismo cesto con lo cual no estás de alguna manera condicionado a determinadas piezas que si se hunde se hunde el tejido entero otro elemento clave es que es la inteligencia urbana todo el mundo está como loco poseso para las smart cities ¿verdad? ¿pero qué es una smart city? primero yo como psicólogo digamos detesto la palabra pero en cualquier caso vamos a suponer que estamos en esa vía de modelo de ciudad del conocimiento ¿de acuerdo? pero ¿en dónde se atesora el conocimiento? Pregúntenselo en las personas políticas porque nosotros formamos partes de una o de varias personas políticas incluso los que han estado aquí de forma individual porque les ha interesado y no tenían otra cosa que hacer mejor que venir a esta reunión seguro que forman parte de otras organizaciones sean de deportes sean ecologistas o sea del tipo que sea y en cada caso se apliegan a los objetivos de esas propias organizaciones y luego trasladan los conocimientos que han ido adquiriendo en ese proceso digamos de interactividad con otras personas jurídicas en definitiva si ustedes si a mí me piden mídame usted el nivel de inteligencia de una ciudad yo le voy a medir la abundancia y la diversidad de personas jurídicas densas en conocimiento así de claro y sabremos del nivel que tiene tenemos un sistema de clasificación que nos permite saber cuándo son densas y cuándo no lo son si tenemos la base analizamos lo mismo que se analiza pues yo que sé la biodiversidad la medida de una entropía de una información del mensaje que tiene un mensaje perdón la información que tiene un mensaje así de claro y el mensaje en este caso está relacionado con las personas jurídicas que tienen esa condición si ustedes lo conocen se olvidarán de los gadgets se olvidarán de los sensores los sensores son elementos digamos que acompañan al proceso pero no es lo importante eso es lo importante para los que vendan gadgets el séptimo es la hiperconectividad la hiperconectividad estamos en una nueva era por tanto lo mismo que ahora las escuelas de arquitectura han aceptado incorporar los flujos metabólicos en su análisis y en la planificación deben ya de incorporar el de la los flujos de información no quedarse solo en los metabólicos hay que incorporar los flujos de información porque es que ahora tenemos un problema gravísimo se confunde el online con el offline la realidad con la virtualidad no sabes lo que es verdad y lo que es mentira o no y en donde vamos a parar mi pregunta es ¿tenemos cortafuegos para ello o no? ¿qué puede hacer el urbanismo por nosotros para continuar siendo personas humanas? porque el rebaño está ahí y ustedes no se dan cuenta pero se lo comen como yo todo el juego ha empezado y lleva en ventaja el otro día salieron unas declaraciones de un resentido porque lo echaron de Facebook pero empezó a alargar y fruto bueno dice justo eso el tema de la información es base básico el tema de los cortafuegos es básico el poder ser personas humanas es básico la inteligencia artificial atención porque puede ser muy interesante pero mal utilizada puede ser el desastre número uno por el que tendremos que luchar en el futuro acuérdense porque en definitiva el poder ¿qué es? la determinación del comportamiento del otro si eso es el poder el poder es a lo social lo que la energía es a lo físico con lo cual hay que empezar a poner en marcha procesos que nos permitan a nosotros canalizar aquello que nos interesa como colectividad y hasta qué punto el octavo es el verde urbano respecto al asfalto que no hace falta que abre mucho de él y luego están todos los flujos metabólicos en el que se busca la máxima autosuficiencia porque las condiciones de futuro no auguran nada bueno si resulta que estamos si ya no estamos en el pico si estamos digamos ya en un proceso de que los recursos fósiles están de capa caída y estamos hablando ya de transición energética por algo será ¿no? ¿y cómo se hace eso? lo que les aseguro es que no se hace digamos poniendo impostos al suelo eso también se los aseguro hay que buscar mecanismos que permitan que vayamos por la senda de la autosuficiencia energética en donde cada uno tenga la responsabilidad ¿eh? la responsabilidad de incorporar su esfuerzo ¿y el esfuerzo por dónde viene? el esfuerzo viene porque si yo gasto menos tengo que pagar menos pues si resulta que tengo que pagar lo mismo gastando menos pues no funciona bien porque entonces mi esfuerzo no sirve por tanto la estructura fija de la factura hemos de pensarla hay que repensar todo el sistema energético naturalmente y será un sistema energético no hoy pero mañana sí descentralizado totalmente descentralizado porque además la eficiencia a media y pequeña escala es mucho mayor que la mayor eficiencia que tienen ahora mismo los ciclos combinados que llegan casi al 70% con lo cual ¿qué quiere decir? que tenemos que andar por esa vía porque el petróleo se acaba los aspectos de adaptación y mitigación del cambio climático todos estos elementos yo creo que son los doy por sabidos pero son parte del principio naturalmente del urbanismo ecosistémico no puede ser de otra manera y luego están los de cohesión social en los de cohesión social hay tres grandes elementos que inciden para nuestro entender uno es la mezcla social la reducción de la exclusión social la posibilidad de convivir de vivir juntos en las mejores condiciones sí y por tanto tenemos que poner las piezas para que esa mezcla sea posible no la segregación no el apartarte porque no tienes los recursos o no tienes la edad o no tienes lo que tengas que tener no, no, no la ciudad empieza a ser una ciudad que permite el crecimiento individual y colectivo cuando hay mezclas virtuosas y si no no funciona ya lo sabemos para ello necesitamos eso sí necesitamos garantizar el derecho a la vivienda una vivienda que además y un edificio que sea con todos los elementos que permitan definirlo como más sostenibles obvio porque nos jugamos otras cosas en otros ámbitos y además los equipamientos que son parte de nuestra habitabilidad urbana tienen que ser cercanos y en las cantidades adecuadas para poderlo hacer a pie en todos los casos a 300 o 600 metros y eso hay que planificarlo en la ciudad de Valladolid seguramente partes de la ciudad en que podríamos ver cuál es la intersección de los buffers en relación a cada uno de los equipamientos y veríamos cuántos tenemos simultáneamente a 300 o a 600 metros eso es lo que hemos de buscar pues entonces tenemos la educación la cultura todos los elementos los servicios básicos los servicios básicos entendiendo que todo aquello que es para la residencia tiene que estar cercano nosotros hemos hecho un análisis con encuesta de saber cuáles son los servicios básicos para la población y cuando adquirían más de un 90% de las respuestas lo considerábamos básico y ya está ¿de acuerdo? ¿pero qué ocurre? que lo importante de la propuesta es la interrelación entre los elementos lo importante está en la interdependencia entre las distintas variables o principios y objetivos esa interdependencia cuando uno se cae se caen los demás vamos a suponer que es dispersa la ciudad bueno pues la ciudad dispersa ¿qué quiere decir? pues vale se me caerán parte de los principios relacionados con la cohesión social tendré segregación no tendré mezclas adecuadas se me caerá pues de suficiente energética porque la movilidad me vengo obligado a hacerlo en coche que es el elemento digamos que mayor aporte en cuanto a consumo está en relación a todos los sectores se me caerán las variables relacionadas con la habitabilidad se me caerán todos los temas relacionados con la accesibilidad se me caen pum 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 simplemente porque se me ha caído el de la dispersa pero puedo hacerlo al revés si hay ruido ¿qué ocurre? pues si hay ruido es que tengo una disipación energética brutal que de algún lugar vendrá ¿no? pues seguramente viene del uso masivo de vehículos y esos masivos ¿de dónde vienen? empiezo a estirar y veo que están todos interrelacionados ¿comprenden? por tanto es una propuesta sistémica sí están todas las piezas conectadas sí y hay algunas que están en negativo ¿por qué? porque el hecho de una ciudad compacta pues ¿qué genera? pues que el equilibrio no sea bueno en la mayor parte de los casos porque nos hemos dedicado por avaricia a unos a unas a unas ocupaciones del suelo en donde la descompresión y el relax y el contacto con la naturaleza pues han brillado por su ausencia esto esto sí que lo voy a pasar muy rápido porque tienen un documento que es lo que ha comentado antes Juan Luis que es un certificado de urbanismo ecosistémico lo pueden encontrar ustedes en el ministerio o si ustedes quieren en nuestra web que es bcnecologia.net está ahí para bajárselo si quieren ahí que tienen la metodología para calcular todos estos indicadores que lo que buscan que lo que buscan es Juan o sea lo que buscan es cuantificar y evaluar los principios que antes hemos comentado no sé si hay alguien que está en contra de alguno de los principios veo que no pues venidos al club son los elementos que por su interrelación nos permiten proyectar un modelo compacto complejo eficiente y cohesionado socialmente otra cosa es como se hace es otra historia pero ahí estamos el modelo es este entonces lo que tenemos son digamos variables que nosotros después de 20 años pues hemos definido cuáles son los verdaderamente sintéticos para saber cuán compacto es ¿entienden? cuán funcional es y además cuán habitable es y qué nivel de organización tiene la ciudad ¿comprenden? y cuán biodiversa es y en el metabolismo pues incorporamos aquellas piezas que son base del modelo pero no confundan estos indicadores con los de gestión de yo que sé del agua o de la movilidad yo tengo 60 indicadores de gestión para la para la movilidad pero tengo tres de modelo uno de ellos cuál es el reparto modal porque un modelo de movilidad ¿qué es? no es otra cosa que conocer el porcentaje de viajes que se hacen en cada modo de transporte por tanto si yo conozco el porcentaje de cada uno de ellos y veo que cambia pues he cambiado el modelo así de claro en el metabolismo lo mismo y en la cohesión social igual y al final hay una función guía de la sostenibilidad que es súper complicada de calcular no porque yo tenga el nivel de complejidad eso es lo más fácil de calcular el problema es que la energía no nos dan la información para calcularlo rápido tenemos que simularlo todo el de la movilidad el de las casas porque no tenemos las facturas o sea todo eso tendría que ser transparente sin necesidad de poner el nombre y el apellido por lo tanto lo mismo que sabemos la población ¿no? por lo mismo que nos permitirá saber en qué medida nosotros avanzamos hacia una disminución o un incremento de esa función esa es la clave y estos son los parámetros y es como si fuera un análisis de sangre igual ustedes tienen unas horquillas en donde ustedes si se pasan de ese punto se empieza a generar enfermedad porque está desequilibrado sea el azúcar sea el colesterol sea el sodio o el potasio es igual ¿comprenden? ustedes tienen ahí unas horquillas la expertez está justo en la definición de esas horquillas pero hay algunos de estos horquillas que están definidas después de una tesis doctoral no es lógico por tanto ahí están establecidas las piezas que nos permitan saber ahora les digo una cosa en el momento en que una estadía se cae se ve digamos como todo eso cambia ¿entienden? porque están interrelacionadas como comentábamos antes y este es el modelo final el modelo final es que yo tengo los cuatro ejes los principios esta es la forma de evaluar lo que no les voy a comentar y este es el conjunto de elementos que me permiten evaluar los principios sin ir más lejos con lo cual sé dónde estoy con las herramientas modernas actuales nos permite a nosotros proyectar el futuro y recalcularlo y decir en qué medida mejoramos si hacemos esto o aquello luego les pongo un ejemplo muy rápido pero mi pregunta es volviendo de nuevo a la definición de ecosistema ¿cuál es el ecosistema mínimo urbano que integra todos esos principios? ¿qué los maximiza? ¿cuál es? la superilla ¿por qué le llamo superilla y no supermanzana? pues que tiene un nombre propio yo soy catalán como de Corbusier hablo de Redens pues yo que sé no quiero compararme ¿no? pero que quiero decir que ahí está de alguna forma la definición de un ecosistema ¿vale? nosotros por ejemplo no nos decimos que somos un super saco de células cada uno tiene su nombre ¿verdad? pero sí tiene su nombre pero somos un montón de células unidas a nadie se le ocurre decir mira este es un super saco de células pues no en este caso es lo mismo porque es el ecosistema mínimo urbano que teóricamente incorpora todas las piezas que nos interesan pero fijaros que es un ecosistema que a mí me interesa de forma muy sintética plantear en comparación con otros planificadores que han hecho lo mismo en todos los casos han querido buscar resolver los problemas de su época en el caso de Cerdá ¿de acuerdo? la mayor parte de los elementos estaban ligados como verán ustedes luego estaban ligados a la solución de los problemas higiénicos de aquella época las epidemias los volvían locos y la aproximación que hace ese hombre yo les invito a que lo lean es brutal es lo más sistémico que yo he visto se lo digo en serio sobre bases equívocas que tiene analices pero atendiendo a esas bases hace una formulación fantástica cuando viene el tren incorpora una modificación de su intervía que en este caso es de 113 por 113 e incorpora una variedad de intervías unas cuatro veces más grande que la que le llevó a la propuesta del 59 esta es la del 63 menos conocida pero luego viene este señor que era Le Corbusier y hace una propuesta para Barcelona que se llama Plan Masia y propone digamos una intervía de 400 por 400 metros esta es la situación actual en donde los coches pasan por todos lados porque está en rojo digamos es por donde pasa la vialidad y estas son eran las superillas pues miren ustedes este señor que era Le Corbusier establece una medida de 113 metros por 113 metros de su intervía porque incorpora dos elementos clave del higienismo de aquella época que él consideraba que era la ciencia y estas son propuestas por Michel Levy y dice que cada ciudadano tiene que tener 40 metros cuadrados de ciudad en la Barcelona en aquel momento habían 13,3 de media esa densidad los mataba por tanto tienen que esponjar porque si no se mueren entendían ellos ahora viven mucha gente en Ciudad ya no se mueren pero porque eran otros elementos pero establece digamos esto entonces él propone que tenga 40 metros cuadrados el segundo elemento que proponen los higienistas es que la anchura de los edificios sea mayor que la altura perdón la anchura de las calles mayor que la altura de los edificios y entonces hace el cálculo de cuáles eran la altura media de los edificios en Ciudad Bella que era la Barcelona de aquel momento de mitad del siglo XIX y le da 19 y pico dice 20 metros y todas las calles de Barcelona tienen 20 metros menos las las calles principales 20 metros y sus edificios tenían 16 metros como buen ingeniero le da un 20% de margen y ya está y con eso se lo monta todo coge una parcela de 20 por 20 y dentro una parcela de 20 por 20 y eso de alguna manera lo distribuye a través de esta de esta fórmula y lo que hace es incorporar que en ese edificio de 20 por 20 vean vivan 43 personas que son 10 edificios con 4,3 personas de media que era la media que si lo ven en las estadísticas es la que había el coge la media pero es claro si yo cambio el número de personas que viven por hogar me cambiaría la fórmula es un equívoco explico él plantea 4 fórmulas escoge esta ¿vale? si hubiera escogido digamos la misma fórmula para el proyecto del 63 hubiera cambiado o sea se hubiera vuelto loco pero en cualquier caso lo que importante que es que con esta intervía su repetición le garantizaba que la gente tuviera 40 metros cuadrados de ciudad y la anchura de las calles fuera mayor que la altura de los edificios punto y lo repita hasta la saciedad hasta el infinito ¿comprenden? esa es la cuestión esa es la clave de la propuesta de Cerda súper sencilla nosotros la hemos analizado con las herramientas del urbanismo ecosistémico no tengo tiempo de explicar porque estoy acabando un libro ahora sobre ello en cualquier caso lo interesante para mí es que esta intervía como les digo le permiten a él cambiar la idea de que era el edificio o la vivienda el elemento clave no el que hace ciudad fundamentalmente es esa intervía con los elementos que incorpora él incorpora aquí esto es verde esto de aquí en gris es verde eso son 9 metros cuadrados por ciudadano en relación a esas densidades 5 metros estaban en el espacio público y por eso las calles tienen 5 metros las aceras y luego además incorporaba 26 metros en el interior del edificio en la casa perdón era lo que les haría vamos en definitiva los 9 metros cuadrados es lo que se ha hablado de que la OMS era los valores yo no sé si lo sacó de ahí pero si no lo sacó digamos está muy bien encontrado y esta es la propuesta de Cerdad del 59 pero se va a París y ve cómo funcionan los trenes se tiene que incorporar al mundo de la sociedad industrial y entonces lo que hace es incorpora aquí estos son cuatro manzanas de estas ¿vale? y el tren lo incorpora por medio y establece una regla y es que cada modo de locomoción genera una forma de urbanización esto está en la teoría general de la organización de Cerda ¿vale? un libro que hoy este año hace 150 años lo mismo que el capital de Marx y la teoría general y la teoría de la evolución de Darwin él creía en la ciencia los catalanes no tanto los españoles tampoco mandaba más la iglesia y los valores y los criterios ojo y entonces hace esta propuesta en donde tú tienes las manzanas de 113 y de el doble ¿de acuerdo? pero llega Le Corbusier y urbaniza el coche incorpora el nuevo artefacto que se vislumbraba en la época de Cerda pero que no incorpora todo eso de que los chaflanes vieron es una tontería lo mismo que el verde urbano el verde urbano él no incorpora la idea del verde urbano no está planteado desde la perspectiva moderna del urbanismo de la conexión con el verde no el verde urbano es que necesita esos 40 metros cuadrados y claro que superficie necesitaba 9 metros cuadrados ¿qué hace? tiene espacio libre pero el espacio libre tiene un problema para él y es que incorpora las dos variables clave generadoras de la insania en la ciudad que era la materia orgánica y la humedad esos dos elementos y él lo dice que dice como decía Lord Byron en algún momento estamos pisando seres vivos cuando pisamos la calle el suelo porque es la acumulación de material de vegetales y de y de y de animales que murieron o sea la primera capa del suelo es eso y entonces el problema está que cuando le metes humedad se putrefacta y eso genera los miasmas generadores de la epidemia con lo cual la solución era neutralizarlo y ¿quién lo neutraliza? el árbol el árbol es capaz de captar la materia orgánica y transformarla en ser vivo y además purifica porque genera oxígeno ¿entienden? y además es una esponja de agua pero ojo no pueden estar juntos porque entonces la humedad no se va del todo y por eso lo separa 8 metros para que la incidencia de la luz solar evapore la parte de agua que si no se queda ahí metida y me genera problemas por tanto no es verde urbano son árboles que neutralizan la materia orgánica y el agua cuando funcionan juntos ¿entienden? no es la concepción moderna de ese verde no para nada son los 9 metros cuadrados de verde perdón metros cuadrados de espacio libre que necesitaba en sus cálculos para los 40 metros cuadrados que entonces Le Corbusier incorpora el coche y entonces este señor lo que quiere es compatibilizar las funciones que de otro modo contaminan y matan a la población cuando están muy cerca de las actividades industriales o de los vehículos en circulación y plantean digamos esa propuesta de de compatibilizar las funciones de trabajar de residir de entretenerse y de circular y ahí está la propuesta tan sencilla como esta pero ellos de alguna manera como creían a pies juntillas que esto tenía que ser así pues van y arrasan con todo lo que hay la propuesta para Barcelona es comerse toda la ciudad y hacer redén de 400 por 400 metros así de claro ¿vale? llega la situación actual y nos lleva a este desastre en donde el 85% del espacio está dedicado a la movilidad al único derecho que es posible acceder ¿de acuerdo? y la propuesta que yo hago desde hace 30 años ahora en el 87 son las superillas las superillas nos permiten incorporar todos los principios y funciona de forma muy sencilla estos ejes en negro nos permiten conectar con cualquier parte de la ciudad y luego hay un sistema de movimiento interno a través de bucles que te permiten entrar y salir y dejarte detrás si está bien hecho por detrás de donde has entrado con lo cual te permite conectar con todas las fachadas pero es estúpido que entre si no su destino no está dentro a no ser que te guste dar vueltas claro pero en principio todos los casos son bucles con lo cual tú no puedes atravesar y además incorporas otro elemento de restricción que son los 10 kilómetros por hora no 30 como se hace en la mayoría de planes de movilidad para pacificar nuestras ciudades no porque eso es incompatible con muchos de los derechos que antes hemos comentado a 10 kilómetros por hora me puedo permitir el lujo de que cualquier persona vulnerable pueda ocupar el espacio sin problema si van a 30 no porque de 100 accidentes en coche con un peatón 5 mueren por lo tanto es un cambio radical los 10 kilómetros por hora son los que me permiten a mí compatibilizar todos los derechos y usos en el espacio público pues hagámoslo pero resulta que claro ustedes me dirán que es lo que me dijeron hace 30 años y el colapso de que tamaño es pues no lo sé pero hoy sí hoy sí lo sabemos porque perdón y antes de llegar al colapso la idea es que nosotros hemos definido un prototipo una supermanzana tipo la realidad es tan tozuda que será los números esos serán los que sean en cada caso pero nosotros garantizamos que con esos valores todos los elementos queden equilibrados por tanto todos los principios se cumplan y se maximicen esa es la cuestión es la clave o sea si ustedes tienen que hacer una bomba nuclear urbana en medio de un suburbio al menos háganlo digamos que tenga todas estas parámetros ¿entienden? ¿para qué? para hacer ciudad que es lo que comentábamos antes en definitiva esto es un elemento de referencia todos los modelos atención en ecología y la numérica están ligados a elementos tendenciales no se los crean pero créanselos ¿entienden? y si no buscan uno mejor pero demuéstrenlo porque es muy fácil decir yo he oído cosas que dices ostras bueno por al menos que sea el fruto de 40 años de trabajo a ver que esto no es la flor de un día pero esos parámetros de alguna manera te permiten conjugar si se dan pues la contaminación no es la que tiene que ser etcétera 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 como estamos hablando fundamentalmente también de nuevos desarrollos urbanos han visto la cantidad de viviendas que se tenían que hacer en aquel mapa brutal en muy poco tiempo ¿cómo las hacemos? una cuestión clave ¿verdad? ¿cómo las hacemos? pero lo que yo quería decir era esto el reciclaje urbano esta es la propuesta de supermanzanas para Barcelona 500 supermanzanas pero ¿saben lo que quiere decir esto? que pasamos de 900 y pico kilómetros lineales de calles a 355 para la movilidad eso a nosotros nos garantiza el primer propósito que es mantener la organización de la ciudad la mantenemos es decir nos permite a nosotros que la organización no caiga pero ustedes me preguntarán bueno ¿y los coches? claro porque aquí liberamos el 70% del espacio que hoy está dedicado a la movilidad miren este miren esta imagen ¿ven lo rojo? ¿lo ven? pues miren este una liberación del 70% del espacio ¿cuántos coches necesitamos sacar de la circulación para que eso funcione con un nivel de tráfico similar al actual? es decir que la velocidad en las vías esas rojas sea similar a las vías rojas que hay en la situación actual un 13% con un 13% yo puedo hacer 500 supermanzanas que tengan el mismo nivel de tráfico que hoy parece mágico pero es fácil de entender porque hay mucha redundancia en la situación actual las redes digamos cuando los semáforos con las velocidades que tienen los coches se tienen que parar con mucha probabilidad cada 100 metros porque en la dirección que tú vas te encontrarás con otros que quieren hacer lo mismo en direcciones encontradas pues eso no es eficiente la eficiencia viene determinada por la ortogonalidad primero y segundo por la distancia entre los parámetros en los elementos digamos que me definen la onda la verde es así de claro y nos da un 13% pero nuestra propuesta de plan movilidad nosotros hemos adaptado para el ayuntamiento proponemos un 21% menos de coches ¿por qué? por un tema de contaminación atmosférica porque la contaminación atmosférica ahora nos mata a mucha gente prematuramente con lo cual el 21% nos permite que su reducción en todos los puntos de medida actuales estén los niveles por debajo de lo que marca la legislación europea que no son los que marca la OMS pero la legislación europea sí en cualquier caso lo que yo obtengo con esta solución con esta solución es que los niveles de contaminación se reduzcan de forma drástica para prácticamente la inmensa mayor parte del territorio como verán me queda todavía un 6% de gente que todavía tiene una cierta conexión pero es que mañana con los coches eléctricos ya no lo tendré tampoco esos niveles con lo cual empecemos a avanzarnos pero aquí lo que se revela fundamentalmente es que el factor limitante hoy es naturalmente el impacto contaminante pero también la ocupación del espacio público que es lo más preciado desde mi punto de vista para la ciudad porque es el que la define ojo es el que nos permite tener esos derechos que de otro modo no vamos a tener con lo cual ahí tenemos la solución pero claro la situación actual es que ustedes tienen aquí supermanzanas que no son de 400 por 400 metros son áreas de las ideales de entre 16 y 20 hectáreas esa es la cuestión no es que sean cuadradas si son más pues serán más si es un poco menos será menos pero en cualquier caso lo importante es que trabajemos hacia dónde con los instrumentos que tenemos urbanísticos que estos de que son en color como como lila no sé cómo se llama este color ahora bueno es igual este color tan bonito que me atraviesa todos los elementos de la propuesta y luego los planes sectoriales como el de la movilidad el de la biodiversidad todos ellos se inciden sobre los distintos aspectos de los principios y cada uno de ellos me tiene que conducir de manera integral me tiene que conducir integral quiere decir que cumpla con los cuatro ejes del modelo de acuerdo me tiene que conducir con mi trabajo hacia la regeneración urbana en un determinado sentido esa es la cuestión de acuerdo ya voy acabando esto va bueno por ejemplo ven aquí el nivel de reequilibrio que me propone en el área digamos para hacer da de esto lo he sacado del libro este que estoy escribiendo en donde la compacidad corregida que es la el indicador del equilibrio urbano en esta parte digamos más densa de la ciudad está desequilibrada tengo muy poco verde como verán luego en cambio de esta manera lo que me hace es reequilibrar o lo mismo pasa con el tema de la de las redes de transporte las redes de transporte atención son claves para la funcionalidad del sistema pero son los que me delimitan a mí el sistema de superillas son los que me permiten a mí de alguna manera establecer los elementos alternativos esta es una red que yo diseñé en su momento en el 2002 de la nueva red de transporte público en autobús de la ciudad el año que viene lo acabamos ya todo tenemos 20 líneas de 28 ¿vale? y no tengo tiempo de explicar porque me estaría aquí cuatro horas explicando tenemos el otro día contábamos más de 3.500 páginas sobre esta red hemos estudiado por tierra mar y aire pero lo interesante es que es la alternativa para poder dejar el coche en casa esa es la clave lo mismo que la bicicleta ahora mismo ya se están construyendo 200 kilómetros de carriles de bicicleta en el destino pero al final la madre del cordero es la integración de todas las piezas ustedes aquí quizá no lo ven desde ahí pero cada una de estas líneas me define en el perímetro de la superilla en donde se incorpora el coche el transporte público y la bicicleta cuando tengo sección ¿de acuerdo? esas son las claves y luego me permite también incorporar la red verde en los espacios que libero me permite conectar también con la periferia con corredores etcétera que de otro modo no puedo hacer ¿eh? esa es la cuestión la bicicleta ¿qué le pasa a la bicicleta y a los que van a pie? dentro de la supermanzana eso sí que pueden atravesar en las dos direcciones a pie por descontado y en bicicleta a la velocidad que incorpore los usos que en aquel momento se estén produciendo si tiene que bajar para la bicicleta se tiene que bajar punto para eso tiene unas redes principales ¿de acuerdo? porque si no la convotabilidad no se da hay que tener claro qué es lo primero y qué es lo segundo y lo primero es el más vulnerable el niño jugando en la calle ¿de acuerdo? y lo primero es los derechos ciudadanos el otro día a mi gente reunía unas 10 o 15 de los míos y les hice una pregunta hablábamos de esto porque hacemos digamos sesiones de discusión les decía bueno muy bien ahora salen los niños de la escuela y salen y se montan en la calle porque estamos dentro de una superilla un partido de fútbol con sus mochilitas y tal hacen dos porterías en cada lado y entonces se ponen a jugar llega un vecino o una persona digamos con su coche aunque vaya a 10 kilómetros por hora me da lo mismo sí a 10 kilómetros por hora ¿vale? entonces se encuentra con el partido de fútbol ¿quién tiene derecho? ¿qué hay que hacer? eso es el espacio público amigos ¿quién tiene más derecho? los dos pero ¿saben qué me dijeron mis gente? pues que se aparten un momento que pase el coche y que vuelvan a construir las porterías pues no porque entonces el que tiene derecho es el que va en coche ¿su tiempo es mejor que el de los niños? no entonces la pregunta es ¿quién? ¿cómo hacemos digamos la compatibilidad? bueno pues cuando metan un gol entonces sí o cuando salga la pelota afuera si es que tienen dentro y fuera ¿comprenden? pero entonces las reglas ya están definidas con lo cual el del coche si lo sabe se esperará que metan un gol esperamos que sean buenos esta es la situación que tenemos hoy en el 85% de nuestra ciudad ustedes vayan a la salida de las escuelas que seguramente algunos son padres y madres y lo hacen y al final se dan cuenta que ustedes actúan como si fueran pastores con los niños porque es muy peligroso saltarse esa línea ¿entienden? eso es la realidad es brutal en tiempos futuros dirán estos tíos eran unos 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 irresponsables y esta es la situación actual que llamamos áreas peatonales un 15% de la ciudad pero lo que queremos es esto queremos a este niño jugando con su padre a la pelota y esta es la propuesta para el espacio que ya no solamente es peatonal sino que es para los ciudadanos para todos los derechos ciudadanos ese sería el proyecto de reciclaje más importante del mundo porque sin demoler ni una casa porque libera más de 6 millones de metros cuadrados que hoy están dedicados a la movilidad exclusivamente esa es la cuestión y fíjense sin tirar es súper barato es súper barato yo intenté una línea en Barcelona y me he dado un tortazo de los que hacen época pero luego lo analiza y dices ostras pues claro yo quería ir rápido quería ir rápido y no se puede ir tan rápido ¿qué quiero decir? que tenemos un problema muy grave y la conciencia de esa gravedad te hace hacer que hombre si Barcelona imaginaros que hiciera las 500 supermanzanas de golpe ¿cuántas ciudades no la acompañarían? todas que se apreciaran para la calidad de vida de sus ciudadanos ¿o no? eso es así por tanto mi idea que era pues con pintura y con señales generar el funcionamiento de las supermanzanas liberación de espacio y limitación de velocidades punto pero están mal acostumbrados en Barcelona y querían urbanización a tope claro urbanización a tope no hay dinero en el mundo para hacer 500 supermanzanas yo lo quería hacer en cuatro años ¿entienden? pero más que por eso que eso la gente lo puede entender y yo creo que lo va a admitir el contexto político no era más favorable un gobierno que entra nuevo nuevo bueno iniciativa por Cataluña estaba pero vamos digamos los líderes no estaban dentro de esa formación con 11 concejales de 41 los bofetones dan que van y vienen porque esta propuesta de supermanzanas y del plan de movilidad lo hago con convergencia y unión ojo con la derecha moderada de Cataluña ojo pero ¿qué ocurre? que ellos están a favor del modelo pero no en su implantación ya estamos y yo tengo una reunión con ellos y me dicen directamente yo mientras encuentre alguien que se oponga yo haré de caja de resonancia ¿y qué ocurre? vosotros sabéis que los medios de comunicación están ligados al poder económico y el sector del motor es muy importante y la política también con lo cual han intentado estigmatizar el concepto que lo sepan pero continuaremos y haremos supermanzanas y nos habrán hecho la campaña de publicidad más grande del mundo porque la revertiremos pero ya tenemos varias hechas solo es cuestión que vayan a ver las hechas hace 10 años son maravillosas vayan y véanlo pero no quieren verlo en cualquier caso a mí me gustaría y ahora estoy trabajando digamos en la idea de implementación con la menor fricción posible ¿de acuerdo? me han acusado sobre el tema de la participación bueno sí y no el proyecto de plan de movilidad estuvo discutiéndose durante dos años y medio en todos los niveles ¿de acuerdo? la supermanzana en donde se actúa era motivo de participación de la de al lado ¿eh? de la de al lado que reunía a todo el mundo o sea y los que más han protestado son los que estaban justo en la supermanzana que está en el principio pero que no cumplía los elementos de tipología porque había cuatro cuatro plazas que salían nuevas de dos mil metros cuadrados en cada uno de los cruces en la que proponían ¿no? era cuestión de hacer dos callecitas teatonales y ya está ¿no? en fin el proceso no deja de ser interesante y es la idea de la participación también yo creo que hay muchos equívocos y a mí me gustaría en algún momento determinado no hoy no aquí por descontado pero en otros lugares ya hemos iniciado ese proceso ¿cuáles son los elementos clave de la toma de decisiones? bueno estos son los derechos del ciudadano en donde ustedes ven aquí pues todos los elementos el esbargio es el entretenimiento esto es fruto de unos workshops de una semana entre doscientos estudiantes de cinco escuelas de arquitectura de catalanas con quince profesores y también con la ciudadanía ¿eh? en donde se plantean pues soluciones para poder establecer simplemente visualizar porque la idea primera era sacar todo esto luego ¿vale? visualizar las potencialidades de ocupación del espacio público para los derechos ciudadanos y en este caso es para el entretenimiento y ese grupo de estudiantes profesores y ciudadanos pues decidieron esto para que los niños y se llenó inmediato esto parece como los pajaritos ustedes le dan agua y comida y aparecen todos es tremendo vayan ustedes a ver ahora los juegos infantiles que han puesto en uno de los cruces vayan a verlo está a rebosar y hay pocos niños en esa supermanzana pero bueno en cualquier caso lo interesante es que el espacio público sirve para todas esas cosas que hemos comentado antes en el caso por ejemplo de la economía en la del BOR nos hemos pasado incluso de la raya porque es más del 50% de incremento de la actividad económica que pasa que esa calidad urbana es brutal y se ha digamos se ha llevado hacia adelante que parece ahora más bien un parque temático que una ciudad o sea y hay ciertos procesos de gentrificación ¿cómo se arregla eso? desde mi punto de vista cogiendo el toro por los cuernos la primera es la calidad urbana tenemos que renunciar a él ¿hay alguien que piense que se tiene que renunciar a la calidad urbana porque se va a producir gentrificación? es que este es el tema yo creo que no lo que hay que extender es la calidad urbana a todos lados para todo el mundo no solamente en el centro primera y segunda coger los toros por los cuernos está ligado digamos a cómo detentas tú la propiedad del inmobiliario en buena medida hombre en el caso por ejemplo de Viena el 50% de las viviendas son públicas en alquiler y ahí tú puedes si meter la mezcla y si no pues lo que estás haciendo ahí haces lo que puedes ¿por qué? porque no te dejan desde el gobierno tampoco te dejan por lo tanto hay que empezar a incorporar elementos que nos permitan porque si no las mezclas no las conseguiremos el mezclado no nos va a proporcionar entiéndanme y esta es la cultura una instalación preciosa con un equívoco yo les dije sobre todo meterme algún elemento que permita cristalizar el proceso cultural la idea de los estudiantes los profesores fue no, no, no que sea abierto para que hagan lo que quieran sí no hay que incorporar elementos pero la cultura tiene que estar en el espacio público o la democracia esto es el parlamento catalán uno a uno ¿para hacer qué? pues para hacer debates ¿entienden? ahí los tienen para discutir el futuro del espacio público en nuestra ciudad sí o el verde el verde aquí ven estaba en proporciones de casi el 35% en la propuesta de Cerral 59 el del plan Maciá era de casi el 79 los casos no era una ciudad eso era una urbanización en el más puro estilo la situación actual es ridícula la supermanzana la superilla mini tipo hoy tiene 0,6% de verde y la propuesta que nosotros hacemos es elevarlo al más clima del 35 entre otras cosas porque el 30% de las cubiertas nosotros proponemos que sean para verde la otra parte en buena medida para la captación de energía solar eléctrica fotovoltaica pero el verde ¿por qué? pues necesitamos tener una película en altura y en superficie para reducir la isla de calor el mejor aliado nuestro para reducir las temperaturas es el verde urbano que es el mejor refrigerante que existe ¿entienden? por tanto hay que buscar digamos las estrategias para hacer eso miren ustedes lo que en el pueblo nuevo donde hemos puesto esa superilla tan discutida que no se preocupen que ya verán cómo se va a positividad ahí tenemos nosotros 174 hectáreas de verde pero miren la propuesta es posible sí ¿incide en la en la funcionalidad del sistema? no necesitamos reducir un 13% de coches si solo hiciéramos esta parte solo un 1% necesitamos ¿por qué? porque aquí está el Besos aquí está Ciudad Bella y por tanto digamos es como si fuera una isla una isla podríamos hacer mañana sin ningún problema de hecho ya se está haciendo esta de aquí ¿ven? este corredor que me permitirá tener 5 kilómetros desde el río me permitirá tener un parque que ahora mismo está totalmente troceado y la propuesta digamos es que dentro de la superilla que es esta de aquí ¿vale? aquí continúe el corredor pero yo quiero huertos urbanos uno de los elementos claves de la superilla ahora estamos hablando de las cuestiones de movilidad de espacio público pero uno de los elementos claves es la atención primaria el ayuntamiento ya ha decidido que la atención primaria se va a hacer por superilla ¿por qué? porque para los ancianos por ejemplo van a hacer un pequeño equipamiento en su interior y los ancianos vivirán en su casa no en una residencia de los ancianos que es la antesala de la muerte en su casa y tendrán un equipamiento que en cinco minutos les permitirá dar los servicios que necesitan cuando salgan a pasear verán a sus vecinos de siempre ¿entienden? y además si la superilla está bien hecha parte de los usos de esa superilla tiene que estar dedicado también a esas personas o sea que ya acabo ya estoy estos son los impactos sobre sobre la salud de la contaminación atmosférica ¿vale? por tanto ¿qué tenemos aquí? tenemos un problemón del mismo tamaño que el de las epidemias de su época pero como no se ven pues no es como si no existieran pero fíjense que la contaminación pasamos del 54% de personas que viven en situación aceptable de contaminación en la calle donde están viviendo pasaríamos al 94% o sea solo un 6% estaría fuera de juego que son las que están ligadas a los elementos troncales pero al ruido le pasa lo mismo ¿lo ven? y la habitabilidad que son esas nueve variables por cada una de las de estos que yo no les voy a explicar porque no tengo tiempo pero se modifica radicalmente la calidad urbana ¿lo ven? la superilla se puede convertir además en la célula de las smart grids ¿por qué? permite que la curva energética se prácticamente se haga llana no sea así y por tanto lo que yo voy generando lo voy utilizando en los equipamientos en las actividades o en aquellas viviendas que me lo demanden ojo eso es muy importante desde mi punto de vista ¿de acuerdo? porque la mayoría de la gente sale de casa ahora bien hay un elemento para mí super importante a incorporar aquí que también está relacionado con el principio de la no exclusión social y es que tenemos que definir y ponernos de acuerdo en un régimen basal energético y de agua es decir ¿cuál es el nivel de la energía y de agua mínimos para vivir para vivir o máximos para vivir dignamente? esa es la cuestión si nosotros lo definimos eso tendría que ser prácticamente gratis para la gente que no tenga recursos lo que se pase él sabrá pero los servicios básicos tienen que estar metidos ahí dentro y con eso podemos estamos haciendo un modelo energético para la ciudad que nos permitiera que el 50% de la energía en las superillas fuera autosuficiente es posible sí o en el caso digamos de el verde perdón del verde de las temperaturas y la isla de calor este es el cambio desde aquí hasta aquí de la incorporación de las propuestas que hacemos en la superilla en el resto y con esto ya acabo aunque tengo más cosas pero ya está bien la paliza aquellos elementos que se veían en rojo con la propuesta de superilla y la incorporación de los principios se positivizan todos es decir que regenera aquello que de entrada por las propias condiciones de nuestras ciudades no están en las mejores condiciones y tienen disfunciones ¿me explico? con lo cual nosotros ahora estamos definiendo un documento que quiere ser una carta que está establecida a partir de estos principios ¿para qué? para regenerar las ciudades primero y para el diseño de los nuevos desarrollos naturalmente todas las piezas en principio están incorporadas lo hemos lanzado a nivel internacional y aquí han estado 50 personas en Barcelona hace un mes y bueno parece que la cosa puede funcionar vamos a ver en qué queda en cualquier caso están invitados en el mes de mayo porque habrá un congreso para discutir justo esa carta yo lo que voy a hacer si les parece bien es mandarle mandaros digamos los documentos que permitan esa discusión porque está abierto para todo el mundo ¿de acuerdo? muchas gracias gracias yo lo que voy a hacer